Me condenen una y mil veces por esta forma de amarte y quererte Que me critiquen por esta pasión, que se desborda de mi corazón Que digan que soy un pobre demente, que dan la vida para complacerte Que vivo solo de pura ilusión, parece que no han sentido el amor Que me importa si no está de moda amar como amo yo Sin miedo, sin frenos, dejando volar la razón Dicen que soy un loco romántico, que vivo de serenatas, balcones y flores de sueños lejanos Dicen que solo soy un lunático, que me la paso escribiendo poemas de amor Que soy un fracasador Que digan que soy un pobre demente, que dan la vida para complacerte Que vivo solo de pura ilusión, parece que no han sentido el amor Que me importa si no está de moda amar como amo yo Sin miedo, sin frenos, dejando volar la razón Dicen que soy un loco romántico, que vivo de serenatas, balcones y flores de sueños lejanos Dicen que solo soy un loco romántico, que vivo de serenatas, balcones y flores de sueños lejanos Dicen que solo soy un lunático, que me la paso escribiendo poemas de amor Que soy un fracasador Dicen de mi tantas cosas, que solo puedo decirte que estando contigo una vida es mejor Y que te amo Oh, 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 oh Gracias.